Trato de hacer picos entre embargos, entra uno y se me van dos Pago los pecados de hace años, ya veremos como lo apañamos Tire la moneda y cayó de canto, las cruces al hombro en el cuello encanto La cara al entrar y salir del banco, me quito importancia, no soy pa' tanto Queriéndolo todo, combo jumbo, hablando de redirigir el mundo, me paso los días mirando el santo Estás fumando hierba en la ventana, con la alma y aquí puesta de pijama Tengo un pop que muchos lo pagaban, tengo un pop que muchos lo pagaban Quieren entrar, ey, no me dejan ni a mí, y eso que soy yo por dentro Calzando gualos, sin coches caros, metiéndonos manos en el centro Me miran raro, se quillan claro, no soy como ellos, es cierto Suelo querer más de lo que debo, debo querer más de lo que quiero Haciéndome el sueco, delante del mirror, pulsando en el cero Viendo lo feo, solo cuando cierro los ojos primero Pero en tu escaparate me vi frumos, pensando en ideas que dan dinero No solo a mí nos los darían a tos, reparte en cuartos, ponte primero Pinche su hueso, cirujano atroz, al menos no voy por detrás corriendo Super deportiva, se ve veloz, dejo el suelo de mi ciudad ardiendo Como entre con ella, no van a mirar, mi tras en las gafas empieza a brillar Esta sensación yo creía que ya la tenía olvidada, un postre de caza Nuestra mesa llena de cigalas, quiero un pop que muchos lo pagaban Pero pienso en cosas que yo no pensaba Quieren entrar, ey, no me dejan ni a mí, y eso que soy yo por dentro Calzando wallos, sin coches caros, metiéndonos manos en el centro Me miran raro, se quillan claro, no soy como ellos, es cierto Suelo querer más de lo que debo, debo querer más de lo que quiero Oficial, no soy Tonique Todo lo que yo pienso en las gafas, no sé hablar